¿Qué es Juan Carlos Campos? Voy a empezar por decir que Juan Carlos Campos, el que estuvo aquí ayer, el conferenciante, es uno de mis profesores. Porque él es autodidacta, es una persona que ha llegado en el mundo de la micología muy arriba y está haciendo un catálogo de la Sierra de Madrid, está haciendo un catálogo completo de las setas. Es especialista en lactarios, tenemos un boletín de él, de lactarios, y es una persona que tiene unos conocimientos, pero vamos, grandísimos. Y yo he salido mucho al campo con él y bastante de lo que sé, lo sé por él, pero por quien más lo sé, es por Paco Calonge, que es el que me inoculó el virus de las setas. O sea, a mí me cautivó desde el primer día. Y luego después conocí a Alberto Arregui, que era el cocinero que hemos tenido en la sociedad, tristemente fallecido hace dos años, y sigo su legado. Y voy a continuar muchas de las cosas y los proyectos que teníamos en común, porque colaboramos en varias cenas, en varias cosas. A él le gustaba mucho mi hojaldre y hacíamos muchas cosas con el hojaldre y tal. Entonces, bueno, me menciona en alguna de sus conferencias, me menciona que el hojaldre mío, en las recetas que hacíamos, era magnífico. Hacíamos un relleno de un confit de pato con setas y yo ponía el hojaldre y hacíamos unas agujas fantásticas, fabulosas. Nos vamos a meter simplemente en que cuando recogemos algo que esté lo mejor, en el mejor estado posible, para poderlo llevar a la cocina. Y siempre que llevemos algo a la cocina, 100%, no nos vale el 99. O sea, tenemos que saber, no me vale lo que hace mi tío porque casi se me intoxica ya varias veces. Me comí una cosa que parecía no sé qué. Digo, parecía o era. Digo, no puedes comerte algo que parecía. Te tienes que comer esto, lo que es. Si no lo sabes, lo tienes que preguntar a alguien que lo sepa, con seguridad. Bueno, pasado ese tema, nos vamos a meter directamente en que es mucho más ameno recoger las setas para cocinar que comprarlas, pero hoy en día se pueden comprar. El supermercado está súper abastecido. Esta mañana está en Carrefour y me he quedado sorprendidísimo. Porque tienen trompeta de los muertos, tienen angula de monte, tienen un montón de setas ya. Boletos han pasado un poquito, pero todavía quedan por ahí. En fin, se pueden conseguir en el super, pero siempre es mejor ir a recogerlas. Una de las premisas de Alberto Arregui era que cuando vas al campo, si ya ves los cantarielos o las setas y ya les vas adjudicando la receta, eso es un mundo maravilloso. O sea, ya vas con la idea de que vas a hacer tal receta y encima encuentras la seta, pues ya te viene Dios a ver, porque ya te vas con la cesta como loco. Yo le conocí ahí en el campo, cogiendo rebozuelos, precisamente en Canencia. Entonces, nos vamos a meter directamente, vamos a saltarnos todo el tema este y nos vamos a ir a empezar por ver que hay unos 100 tipos de setas que merecen la pena ser cocinados. No siempre son todos los mismos, porque hay cocineros que les gusta cocinar más unas cosas, otras. En el norte de Europa se cocina cada cosa, que nos quedamos aquí locos, porque cocinaran unas barbaridades de setas que aquí no cogemos. O sea, lo que es la rúsula blanca, la rúsula délica, que es una rúsula que amarga como yo que sé, pues le pesa a los rumanos, polacos y toda esa gente de por ahí arriba, ucranianos, que la recogen, la meten en sal, la hierven, luego la meten en vinagre y hacen conservas para todo el año. O sea, ellos cuando salen al monte a por setas en su temporada, recogen setas, como nosotros vamos a la huerta y metemos en los botes el tomate, pues igual, ellos meten setas. Entonces cogen unas cosas, almilar y amelea, también se come en Italia, es otra seta que también se come en Italia bastante. Y bueno, dentro de un orden hay setas que nosotros las tenemos un poquito ahí, los catalanes comen las patas de perdiz, yo lo he intentado un par de veces, pero es que me da no sé qué echar eso, en él se pone un caldo oscuro y… pero bueno, probaremos, probaremos, iremos probando de todo. Entonces vamos a ver la forma de conservar las setas, vamos a empezar por el más elemental de todos. El más elemental de todos es que cogemos un día setas, nos vamos a casa y nos llevamos las setas y no nos da tiempo a comernos todas, entonces tenemos que guardar algunas. Una seta bien cogida en el monte, bien limpia, puesta en un tupper, con un papelito de cocina por encima y metido en la nevera, si la seta es, depende qué especies, puede estar hasta 10 días en la nevera, o sea, yo he tenido rebozuelos hasta 10 días en la nevera y algún boleto también, pero siempre tienen que estar muy sanos, porque como las setas tengan un pequeño toque, entonces ya se nos van, entonces lo que podamos guardar en la nevera unos días es algo que esté muy sano, conviene pues eso, 3-4 días. A partir de ahí vamos a querer conservarlas un poquito más tiempo, entonces lo que hacemos es sacarles el agua, ¿qué hacemos? Precocinarlas. Las setas, algunas congelan directamente muy bien como son los boletos, pero no todas las setas congelan en crudo, o sea, es preferible hacerle un proceso, sacarles el agua en la sartén, ponerlas a pochar y evaporar un poquito ese agua y con ese jugo de constitución enfriado lo metemos en los tuppers y la podemos dejar en nevera o directamente si le sacamos el aire en una bolsa y al congelador, y nos duran muchísimo, esa es una forma de hacerla. Otra forma es el secado, el secado es uno de los más interesantes, sobre todo si secamos colmenillas, por ejemplo, que van a perder parte de la toxicidad, se recomienda siempre, antes de consumir colmenillas, secarlas. Incluso hay gente que recomienda que sea de un año para otro, hay gente que no hace falta que sea tanto tiempo, parece ser que, pero hay gente que prefiere coger las colmenillas este año, secarlas y consumirlas al año siguiente, ¿vale? Luego los boletos laminados secan muy bien, siempre hemos usado el radiador, hemos usado un sitio ventilado y que esté bien tal, y ponemos las setas en una superficie bien limpita, le damos la vuelta y secan. En un par de días o tres tenemos las setas listas para recoger, laminaos, para secar, laminaos. Las colmenillas, las senderuelas, ¿cómo secamos las senderuelas? Muy fácil, metemos con un hilito, hacemos un rosario y las colgamos. Una seta que seca fenomenal y que da un resultado súper bueno. Esa es la senderuela, la hermanas musareades, la senderuela, la de carrerilla, la de corro. Luego, otras setas podemos terminarlas completamente de cocinar, como es el níscalo, como son los tricolomas, y completamente hecho el plato lo podemos congelar y da unos resultados fabulosos. Hay muchos restaurantes que los níscalos los dejan de esta manera, el Fernando de Lozoya tiene unos níscalos todo el año, que yo he ido a comer los níscalos y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que en esta época tengan níscalos? Y los tiene congelados y ya cocinados, muy buenos. Más, más formas de conservar. Cogemos también algunas setas muy buenas. Este sistema no es para todas, es para algunas muy buenas, y es en aceite, sobre todo setas que vamos a poder consumir crudas. Vea, seboletus, cantarelus, amanitas cesáreas, setas de mucho nivel y que podemos consumir en ensaladas y crudas. Entonces, las limpiamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y las sumergimos en aceite. Las dejamos en la nevera y ellas nos van a durar muchos días. Y cuando vayamos a condimentar la ensalada, con ese mismo aceite vamos a poder condimentar la ensalada y aprovecharlo. Ese es un sistema. Otro sistema puede ser también en vinagre, o sea, en escabeche, escabechadas. Así que da muy bien. Y luego el método, bueno, escabeche, todos hay más o menos un escabeche, hay quien le gusta un poquito más fuerte, quien no le pone nunca pimentón, quien siempre le pone pimentón, quien le pone los ajos machacados, tal cual. O sea, los escabeches son un mundo para cada uno. Y hay setas que escabechan muy bien, setas que no se aprovechan normalmente porque cuando las cogemos no se nos ocurre el plato, pero decimos un albatrelus, suprovecen, no, perdón, el confluen, un albatrelus que es una seta que tiene un buen porte y es una seta que es rara, es diferente, ¿no? Pues esa seta entra muy bien en este tipo de preparaciones, como es la vinagreta, de esta manera. Entonces, ya tenemos esas y también nos falta el método por excelencia de conservación de los alimentos, que es esterilizarlas, meterlas a cocer. ¿Cómo hacemos este proceso? Pues tenemos que tener una limpieza total de utensilios, de botes y de todo. Cocemos primero las setas cinco minutos, las apartamos, las dejamos enfriar, las metemos en botes, las rellenamos con el propio jugo de cocer las setas, las tapamos siempre con tapas nuevas, no tapas usadas, ponemos dentro del agua unos 45 minutos al baño María y las dejamos enfriar. Y cuando están frías comprobamos que la tapa ha hecho un poquitín de vacío hacia abajo. Eso ya nos comprueba que el vacío está perfectamente hecho. Eso es válido para prácticamente todos los alimentos. Igual puede ser el escabeche, que puede ser con algo más, con algo menos o simplemente en cocidas, de esta manera. Ese es un método buenísimo. En el norte de Europa, una amiga mía ucraniana tiene botes, pero siempre tiene botes de todo tipo de conservación, porque no se hace así y la dura todo el año. He hecho un buen vacío, dura todo el año. Y ahora vamos a hablar solamente un par de minutos, o tres o diez de la trufa, que es la reina por excelencia. O sea, la trufa para mí creo que casi, casi, casi tenemos que meterla en el mundo de las setas, pero casi, casi es un mundo prácticamente aparte, porque es lo más excelente que hay, sobre todo la blanca de Italia. Pero bueno, la nuestra aquí, la Menanoporum, está muy bien. Siempre hay que tener cuidado de que no te den gato por liebre. ¿Qué pasa con las trufas? Pues que la trufa tiene como, como premisa primordial y la mejor y la que más nos llena, es que la trufa, cada pieza puede ser una pieza irrepetible. O sea, todas las trufas son de una personalidad individual. Te puede tener una trufa de 300 gramos salir fabulosa y ahí tienes para hacer los manjares, o puede ser un poco más pequeña y no salirte tan buena. El aroma es lo principal. Entonces, la trufa tiene un poquito de ritual. Quien no ha tomado nunca trufa y se mete en el mundo de la trufa, pues siempre se le recomienda más o menos unas pautas. Las pautas son coger la trufa y meterla con huevos, trufar los huevos, luego freímos el huevo y le rallamos un poquito por encima. Un poquito de sal y listo. O sea, eso es, para mí, es siempre una iniciación a la trufa. Luego después, esa misma trufa la podemos conservar de varias formas. Congela bien, pero yo no soy nunca partidario de congelar trufas. Si compramos trufas, prácticamente es para comerlas frescas. Muchas trufas teníamos que comprar o tener la posibilidad para tenerlas que guardar en conserva. Entonces, si se conserva, mejor en armañac, también en brandy, en coñac. También se puede conservar en aceite. Sobre todo en aceite, para utilizarla en directo, primero la picamos y la ponemos en aceite y luego ya la podemos servir encima de las tostas con jamón, de la patata hervida con el jamoncito y la tosta. En fin, hay muchos sistemas de la trufa. Luego, con la trufa se puede hacer el pollo deshuesado, trufado para Navidad y eso ya ahí rompemos con la pana. O sea, te deshuesan un pollo, te lo presentan completamente abierto. Tú compras la carne, haces toda la mezcla de lo que más te guste de especias, le pones un poquito de huevo para que ligue bien, le pones la trufa que tienes en el coñac, le pones un poquito del coñac, luego asas ese pollo y por encima le pones un poquito de Pedro Jiménez para caramelizarlo un poquito y tienes un plato para Navidad que, vamos, que es la bomba. O sea, ese es la bomba, ese plato. Yo lo he hecho un par de veces y eso es la bomba, pero la bomba. También podemos hacer el solomillo Wellington, solomillo Wellington, y ahí podemos emplear setas que normalmente se hace siempre con champiñones, se recomienda o tal o cual, no es la idea, pero si tenemos boletos o tenemos pies azules o tenemos setas que nos guste, vamos a hacer ese pochadito, vamos a extender el hojaldre, le vamos a poner con el foie, con el tal, y luego le vamos a poner el solomillo, enrollarlo, hornearlo. Vamos a hacer un solomillo Wellington de calidad, de nivel. Y con la trufa, yo creo que os tengo que decir, porque no me la puedo saltar, no he podido encontrar la foto, me he tirado tres días buscando la foto y no he encontrado la foto. O me tendréis que perdonar con esa foto. Está en internet, seguramente que en mis fotos de internet hay una forma de probar la trufa que me enseñó Alberto Arregui, este tudelano de pro, que ya murió el pobre hombre, que es del que más he aprendido y que seguiré aprendiendo siempre, que es el cardo rosa de Soria, como se llama, de Ágreda, el cardo rosa de Ágreda, que ahora viene su momento y coincide con la trufa. Ese cardo rosa, cuando está en su punto, porque siempre vamos a ir a que lo que hagamos en la cocina con setas tiene que tener todo lo que tenga un buen nivel, para poder tener un buen resultado. Con lo que partamos de base, vamos a terminar. Yo tomo el cardo S en una ocasión que me lo regalaron y estaba viejísimo, no tenía ni gracia ese cardo. Pero el cardo, cuando está fresco, tiene su jugo, tiene por dentro toda su pulpa. Entonces, el cardo se coge, se corta, se corta en las miritas por los laterales un poquito, se mete en agua con hielo y se riza. Y luego después ponemos la trufa picadita, picadita, picadita en un aceite el mejor que tenemos. Y ese aceite con esa trufa se pone por encima del cardo. Y eso es una prueba de la trufa que para mí son sabores estratosféricos. O sea, no se parece a nada en el mundo. Es algo digno de probar. Pero ya os digo que el cardo tiene que estar en buen punto porque si no... Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo para que me habéis entendido perfectamente, pero os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis del todo. La primera vez que yo probé en mi vida el mango me llevé la decepción más grande de mi vida. Yo tenía... Pues tiene que hacer como unos 30 años. Yo he trabajado siempre en la repostería, soy pastelero de profesión y he trabajado mucho con las frutas. Cuando empezaron a venir los primeros mangos que vinieron a España venían unos mangos que algunos eran madera. Y tú decías, pero bueno, ¿es posible que la gente diga que esto está bueno? O sea, yo he probado algún mango y yo decía, no puede ser. Y luego ya cuando pruebas uno de verdad dice, esto es otro mundo, esto no tiene nada que ver con lo que yo probé. ¿Me entendéis? O sea, cuando un producto está en su justa medida, en su justo punto y bien para hacer algo con él, vamos a tener unos resultados que no tienen nada que ver con nada. O sea, unos resultados totales. Entonces, vamos por la parte de la conservación y nos vamos a ir directamente pues a meternos un poquito en lo que son recetas y en lo que son. Lo primero que tenemos que ver es poder ser capaces de pensar qué tipo de seta nos vale para cada plato. Eso es una muy buena idea. Voy a poner el ejemplo de uno de los primeros platos que yo preparé que me gustó muchísimo es el solomillo estrogonoff con lepistanuda. A la lepistanuda no le gusta a todo el mundo porque tiene un sabor un poquito fuerte. Pero en esta preparación que se utiliza con nata y con pimienta negra y con ese solomillo da un resultado estupendo y la receta es muy sencilla de elaborar. De todas maneras voy a decir que en el canal de YouTube mío con mi nombre completo vais a encontrar todas las recetas de las que os estoy hablando. O sea que las vais a encontrar con detalles y con ingredientes y con todo. No obstante, alguna si tenéis interés yo os puedo ir diciendo alguna. Para escabechar, por ejemplo, para hacer unos escabeches. Estos escabeches son ideales. Hay muchas recetas que he hecho de esta manera. Cuando tenemos el escabeche con las setas hechas en chiquitito, en este caso he usado rebozuelos, lenguas de vaca, aníscalos, boletus, muchas setas se pueden escabechar con un poquitín de vinagre de manzana que le va muy bien. Y luego lo vamos a poner en una hojita de cogollo de lechuga, unas cucharaditas del escabeche y va a ser delicioso. Los escabeches son platos muy recurrentes cuando vamos al campo y venimos y decimos que he cogido dos setas de cardo, una lepista nuda y una no sé qué. Yo pensé que tengo cinco setas. No pasa nada. Juntamos las setas y hacemos un escabechito fabuloso, por ejemplo. Setas muy salteadas. También esas setas nos van a servir para preparar pasta. Las setas con la pasta es un mundo que no tiene límites de ningún tipo. Y yo siempre digo que no hay nada más elemental que preparar un relleno para una pasta. La pasta la vas a poner aparte, el espagueti, el macarrón, lo que pongas, el tipo de pasta que pongas. Y el relleno lo vas a preparar a base de cebolla, un poquito de ajo, puerro, si te viene bien zanahoria, por ejemplo, al Dendroporiporus un velatus que es una seta muy delicada, le va muy bien la cebolla y el cava. Y ahí le ponemos el cava y una gotita de nata y lo mezclamos con la pasta y hacemos una pasta sensacional. Pero a partir de ahí es coger ideas de cómo preparar una seta para preparar con la pasta. Que nos gusta con tomate, puede ser con tomate, un poquitín de tomate, pero claro, si es tomate tenemos que poner níscalos o una seta dura de consistencia que aguante esa preparación y que no pierda mucho, que gane. Las setas, hay que buscar que el sabor, por ejemplo, la cesárea, siempre es una seta que vamos a buscar meterle lo más delicado posible. En este caso tengo una receta de Joan Roca que es fabulosa que esa receta está en YouTube pero la doy ahora mismo. Esa receta se hace de carrera muy sencilla. Es la cesárea laminada y colocadita en el plato. Antes de preparar la cesárea la ponemos 25-30 minutos en sal, metida en sal para que se cure un poquito en la sal. La sacamos y le limpiamos la sal por completo. La laminamos y la colocamos en el plato. Y luego rallamos parmesano y lo ponemos con aceite bueno. Ese parmesano con el aceite lo ponemos por encima de la seta. Unos daditos de albaricoque y como mucho unos granitos de granada. También tengo una receta con ella. Y ahí tomamos la cesárea. Entonces, la cesárea con el parmesano va siempre bien. El parmesano le va muy bien a las setas. Bueno, os diré que la trufa en la conservación una de las formas que yo conservé el año pasado y me dio un resultado excelente es derretir una buena mantequilla un poquito derretida, rallarle la trufa y hacer un rulo. Hacemos un rulo y lo ponemos en papel film, lo cerramos muy bien y lo podemos congelar. A la hora de usarlo sacamos del congelador un trocito, lo ponemos sobre pan y ahí le pones encima simplemente una lonchita de salmón ahumado o cualquier cosita o lo que queramos y es algo delicioso. La mantequilla trufada no la he inventado yo, esa está inventada hace mucho tiempo. A la mantequilla le va la trufa muy bien, sobre todo eso para acompañar. Hay alguna tosta de este tipo, alguna tapa de este tipo que era aquella patata hervida con la loncha de paleta ibérica y la trufa con el aceite por encima que eso son clásicas, son cosas elementales, sencillas y muy impactantes. Los platos por excelencia de las setas pues ya sabemos los boletos siempre le va a ir muy bien si le ponemos un poquito de foie si le ponemos las lentejas también he hecho también una crema de calabaza muy muy buena y esta crema de calabaza mi amigo Arregui la terminaba coronándola con un asadillo de níscalos y en el asadillo de níscalos le ponía unas pipas de calabaza tostaditas entonces una buena crema de calabaza que todos hacemos con ese asadito encima da un toque me gusta más que con los costrones de pan los costrones de pan son lo típico y está muy bien pero de esta manera está fabuloso yo he probado este año hacer esa crema de calabaza y le he hecho el asadillo de boletus como tenía en ese momento boletus pues pochamos los boletus con un poquito de ajo lo salteamos bien un poquito de perejil y ya lo ponemos encima de la crema de calabaza y también nos da un juego fabuloso hice una crema de calabaza que se sale de la historia porque claro se me ocurrió hacer una crema de calabaza de este de David de Jorge y claro una crema de calabaza un poquito historiada pero quedó una crema de calabaza de chapó o sea le puse un jugo de pomelo a la calabaza y a la zanahoria y eso lo metí en el horno con un chorrito de aceite y eso lo horneé durante 40 minutos no 35 minutos la calabaza con la zanahoria con lo cual ya coge un tono aquello que para que entonces luego pocho la cebolla en el fuego lleva un poquito de jengibre lleva un poquito de comino un poquito de comino entonces ese pochado fuerte luego se mete la calabaza y la zanahoria con el jugo del pomelo y se le ponen un par de pieles del pomelo dentro de la cocción y una vez ya pochado todo antes de triturarlo sacamos la piel para que no amargue lo trituramos y bueno hay que ponerle un poquito de caldo también a la crema cuando estamos haciendo la crema le ponemos un poquito de caldo ahí cada uno un caldo vegetal un caldo de pollo un caldo el que tengamos o el que más nos guste le puse un poquito de caldo de carne y queda una crema de calabaza de verdad que estaba con el jengibre y el comino quedó una crema fabulosa y luego la terminamos con aquel con aquel picadillo de la seta que más nos guste voy a hacer un pequeño recorrido por la foto que he traído de las recetas y os voy a dar alguna idea de lo dulce que no hemos hablado todavía entonces vamos a empezar por la foto que tenéis aquí la foto que tenéis aquí es una foto que es la recomendación número uno que voy a hacer a la hora de que probéis cualquier seta cualquier seta siempre va a dar un resultado fabuloso en tempura porque en tempura vamos a tener la posibilidad de saborear la seta en su estado natural la tempura va a ser un sarcófago que va a envolver la seta ese trozo de seta y lo vamos a poner a freír ni que decir tiene que las más clásicas así son los parasoles que ya se sabe que están buenísimos hay gente que los empana que tal hay una receta con parasol que yo hago también que es la pizza cuando es muy grande ya sabéis y tal pero el resto de las setas aquí veis que en esta foto hay amanita cesárea que es lo naranjita hay boletus y hay alguna cosa un poco más extraña y luego puse algún langostino vais a triunfar estas navidades en vuestra casa es la salsa más sencilla del mundo mundial que no sé si la habéis probado y la probaréis y es simplemente cuando vais al supermercado compráis sriracha ¿la conocéis? no sriracha y tú coges la sriracha como suena se escribe sriracha es una salsa picante ¿vale? y le vamos a poner un chorrito en una maonesa nada más que es la que tengo aquí y lo vais a probar con lo que queráis es fabulosa es una salsa que da un juego pero bueno 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 y ahora os voy a regalar otra de mi cosecha que esta sí la vais a hacer este año y vais a triunfar también os voy a regalar esta la hice el otro día y me quedo bueno luego continuaré con la charla porque me voy y vengo ¿vale? voy y vengo entonces esta maonesa consiste en coger boletos y hacerlos a la plancha muy bien hechos a la plancha y los apartamos y los dejamos enfriar una cantidad prudente cogemos el huevo cogemos 150 mililitros de aceite de girasol un ajo negro el boleto un poquito de jugo de limón y un poquito de sal y hacemos una maonesa y os puedo asegurar que es un mundo para mí es un mundo porque la maonesa de ajo negro la hace todo el mundo y está muy vista y muy manida que está muy buena porque es que está muy buena pero con el boleto a la plancha vais a hacer una maonesa de boleto a la plancha y vais a ver qué maonesa para acompañar una gambita para acompañar lo que haga falta o sea un nacho lo que sea para que no se corte una maonesa es muy sencillo Carmina mira tú coges y has puesto todo lo que yo te he dicho dentro del vaso y ahora vas a meter la batidora sin darle marcha vas a meter la batidora y vas a girarla un poquito para que no tenga aire la vas a ingresar para que pierda todo el aire que hay dentro y la vas a poner para que pierda todo el aire y una vez que pierde todo el aire aprietas y le das y ya no lo mueves hasta que no está hecha y luego la puedes poner tan dura como tú quieras porque a partir de ahí una vez que ha ligado la emulsión le vas a ir pudiendo agregar ojo uno de los motivos fundamentales por los que se cortan las maonesas que todos lo deberíais de saber y seguramente lo sabéis pero por si acaso lo digo son las temperaturas si el huevo está de la nevera olvídate no saca maonesa o sea olvídate ¿por qué? porque estamos hablando de una emulsión estamos hablando de algo que tiene que unir temperaturas para dar el resultado ¿qué hacemos al hacer una maonesa? hacemos exactamente igual ¿qué hacemos para montar nata? ¿por qué la nata se monta? ¿sabéis? se monta sencillamente porque se introduce aire dentro de esas burbujas de grasa va absorbiendo el aire al batir y ese aire es el que nos va a dar el volumen en la maonesa pasa igual es una emulsión si la emulsión tiene su temperatura correcta va a emulsionar si no se va a ¿vale? molecularmente entonces ya tenemos el dato fundamental el huevo tiene que estar a temperatura ambiente al igual que la temperatura del aceite que se parezca lo más posible si pones aceite de oliva le vas a quitar el protagonismo total al boleto y al ajo eso yo soy un defensor del aceite de oliva otra vez me dijo un compañero cuando se la conté me dijo aceite de girasol digo es que si le metes de oliva no le vas a coger el sabor a lo que estamos haciendo entonces siempre vamos a ir a buscar el sabor de lo que hacemos vamos a ir a buscarlo ¿no? ahora si os parece vamos a entrar en el mundo bueno hemos dicho que la tempura para mí es una de las una de las de las premisas para hacer las setas siempre al principio sobre todo cuando vayamos a probar si encontráis si fíjate lo que te digo si encontráis la excursión vais a ir con Juan Carlos Campos no vais a tener ningún problema va a haber tres rúsulas que va a haber va a haber íntegra mustelina y seguramente cianosanta coger rúsula y probarla en la tempura y vais a ver un mundo ¿eh? y yo la hago también cianosanta íntegra y mustelina seguramente que esas tres las vais a encontrar entonces la tempura es una de las mejores formas para utilizar setas en la cocina la pasta todo tipo de pasta no va a moloso y ahora vamos al mundo de la croqueta si alguien quiere ver una tempura perfecta se pone a chicote en el youtube y es una tempura perfecta porque ese hombre hace la tempura perfecta con dos palillos agua helada una yema de huevo la harina un poquito siempre de harina de arroz para que sea crujiente un poquito de azúcar y un poquito de sal y no tiene más ahora yo te doy la mía la mía no es una tempura la mía es un orlí el orlí tiene como como facultad encamizar mucho más que la tempura la tempura es un velo crujiente que queda perfecto que queda inmaculado y que queda muy ligerito esa es la tempura el orlí es la gamba con cabalina famosa que habéis oído ¿no? entonces yo hago un orlí muy sencillo os voy a decir mi orlí 100 gramos de harina 100 gramos de agua helada 2 gramos de sal y 6 gramos de levadura de panadería la levadura que utilizamos para hacer el pan esto lo hacemos con el agua helada hacemos una papilla perfecta ¿vale? primero ponemos la harina con la sal y la levadura y le echamos el agua poquito a poquito para que vaya de duro a blando y se disuelva bien la levadura hacemos esa masa la tapamos con un fin la ponemos en la nevera como 12 horas si es más no pasa nada pero 12 horas más o menos ¿no? antes de utilizarla la sacamos dos horas antes de la nevera para que coja temperatura y eleve un poquito la levadura y ahí ya tenemos un orlí perfecto para hacer con setas ahora vamos a entrar en el mundo de las ensaladas las ensaladas es otro capítulo que para setas es fabuloso hay muchas setas que se pueden consumir en crudo casi nadie recomienda las setas en crudo y a mí me tienen siempre a monte y estoy de acuerdo con ellos hay pocas setas que se puedan comer en crudo sobre todo nunca abusar de los boletos porque pueden ser un poquito indigestos en crudo si se abusa un poquito siempre está bien pero sin abusar pero por ejemplo el rebozuelo se puede consumir crudo los champiñones el albensis el agaricus y algunos algunos champiñones y los de los de comprado los de cultivo se pueden consumir crudos en ensalada la manita cesárea está muy indicada bueno y en esas setas que vamos a dejar en el aceite si las tenemos en la nevera lista para las ensaladas vamos a poner la ensalada y nos va a hacer una ensalada perfecta pero voy a dar la ensalada de navidad si tenéis la oportunidad voy a dar la ensalada de navidad esta ensalada de navidad es algo fuera de serie esta ensalada es brotes tiernos de espinaca jamón serrano cortado muy finito como si fuera en juliana muy finito amanita cesárea y no tiene mucho más ahora ya viene el aliño en el aliño vamos a poner un poquito de mostaza un poquito de soja un poquito de salsa perrins y un poquito de aceite lo vamos a poner y lo vamos a batir bien eso lo vamos a poner por encima y vamos a hacer una ensalada bueno un poquito de jugo de limón y vamos a hacer una ensalada super fuera de serie fina 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 vamos al jamón según sea el jamón así es de buena la ensalada o sea el jamón marca no tiene que ser un 5 J pero puede ser un jamón que esté bien que sea de buena calidad y si tenéis amanita cesárea fabuloso sustitución de amanita cesárea rebozuelos champiñones boletus la proporción más o menos la vais a ir viendo el aliño es una vinagreta que yo hago que va una cucharadita de mostaza un poquito de salsa de soja otra cucharadita otra cucharadita de salsa perrins el jugo de un limón un poquito de sal y 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva eso lo mezclamos todos hacemos una emulsión y con esa emulsión podemos alinear la ensalada que queramos vale y la cantidad y la proporción que no tape grandemente todo lo demás pero le va a dar un toquecito muy bueno esa ensalada está muy bien le va también unos granitos de granada que le pegan muy bien en esa ensalada quedan muy bien sopas también hay varias sopas hay una sopa de senderuelas muy interesante hay una sopa por excelencia que le dedicó polvo cus a valerí y cardestén en el año 75 esa se te ha pasado la historia está metida en los anales de la posteridad y es una una sopa hecha con trufa es una sopa que lleva un caldo de ave el caldo de ave pues impresionante imaginaros lleva un poquito de de pollo alitar de pollo asado muy asado para que de colorcito y saborcito tal o sea un jugo de pollo fuera de serie y luego ahí lleva el martiñón que es la verdura cortada en daditos y la pechuga de pollo y ahí dentro lleva la trufa en láminas y luego va tapado el bol con el hojaldre y va hecho en el horno ahí tenemos la sopa valerí y cardestén que se la hizo polvo cus en el 75 esa para la navidad es una seta fabulosa con el mismo sistema se puede hacer la de senderuelas en lugar de trufa le vamos a poner senderuelas y vamos a poner los caldos que más nos gusten vamos a poder tener esa idea y terminarla con el hojaldre y eso para las fiestas es una sopa fuera de serie con el hojaldre por encima queda de maravilla metes la cuchara en el hojaldre cae sobre la en fin os hacéis una idea ¿no? esa es una y luego ya pues podemos entrar en el terreno del dulce el terreno del dulce está por explorar cada uno a su manera yo voy a dar pautas para que tengáis unas posibles perspectivas ideas ¿no? cuando decimos de hacer por ejemplo una leche frita con rebozuelos pues vamos a partir de unos rebozuelos confitados confitados en azúcar hay varios sistemas de confitar las setas una puede ser con agua azúcar y la seta dejarlos por varios espacios de tiempo y luego triturarlos otra es ponerle azúcar directamente al rebozuelo dejar que sude y de ahí cocinarlo con un poquito de canela y de ahí sacaremos esas mermeladas que luego vamos a emplear en las demás cosas o incluso el rebozuelo si es de un tamaño pequeñito completo para luego montar en los platos de los postres ¿vale? vamos a acompañar cualquier postre con ello hay otras setas de menos nobleza que el rebozuelo que también sirven que también se han utilizado en tiempos pero que está la gente muy loca en la sociedad con que no las usemos que es por ejemplo el quitocibe odora que huele a anís ese se pone en los arroces con leche y cosas así otra es la lacaria lacata que también se puede confitar como el rebozuelo porque es una seta que por las características de la carne va a ir muy bien en el confitado del almíbar y al almíbar le podemos añadir anís estrellado canela para darle un poquito de jugo y un poquito de jugo de limón y piel de limón eso nos va a dar en los confitados un buen sabor aquí tenemos una receta de rebozuelos confitados que son 500 gramos de rebozuelos 500 gramos de azúcar y 500 gramos de agua una ramita de canela el zumo de un limón la piel rallada y se hierve por espacio de aproximadamente 45 minutos se deja enfriar lo trituramos y listo de azúcar sí y 500 de agua es mucho sí sí es mucho es mucho es mucho 200 250 de azúcar la otra forma de confitarlos le ponemos el azúcar en los rebozuelos dejamos un ratito que suelte la humedad la seta y humedezca un poquito de azúcar le ponemos la canela y lo hervimos el arroz con leche el arroz con leche también se le puede poner la mermelada de hacer el rebozuelo confitado y triturado se lo podemos poner también a la leche frita ¿sabéis hacer leche frita? leche frita un litro de leche 100 gramos de maicena y 250 gramos de azúcar se hace como una crema pastelera se pone a hervir la leche y a eso le ponemos a eso le ponemos 250 gramos de rebozuelos triturados confitados a la leche frita hacemos la leche la dejamos extendida la cortamos la rebozamos y la freímos a la leche frita y luego rebozamos el azúcar y al final vamos a ir pasando fotos aquí tenéis la tempura ¿no? es que el tartare está aquí verás a ver esto estos son unos estos son unos espaguetis con seta de cardo ¿vale? la seta de cardo pues igual ponemos la cebolla y el puerro en la sartén un poquito de ajo lo salteamos y echamos la seta la dejamos que se poche bien 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 una gotita de nata un poquito de pimienta negra y un poquito de jerez si queremos listo terminamos ponemos sobre y le ponemos un poquito de perejil y ahí estamos aquí tenemos bueno esta es mi estrella de las ensaladas esta a la vez mira Carmina si encontráis esta entonces ya sí que hay una ovación grande fistulina hepática esta es mi seta favorita esta seta es una de mis setas favoritas sale en el tocón de los castaños y de los robles ¿vale? este año pasado en Inglaterra cogí una de 3 kilos y medio no me lo puedo creer 3 kilos y medio con la báscula la báscula y me traje me traje de allí tiene un corte precioso y es una seta que tiene una preparación para mí muy sencilla pero muy muy sencilla y simplemente es meterla en una solución con un poquito de soja vinagre de modena aceite y listo y un poquito de sal y la dejamos ahí dentro que macere un poquito y ya la tenemos lista para consumir la podemos adornar con un poquito de lechuga esta seta lo que tiene por encima la terminación de esta seta es algo muy curioso y muy llamativo que se está poniendo de moda ahora habréis oído hablar del limón caviar pues lo que veis por encima es limón caviar pues es un limoncito así de chiquitito que lo partes lo partes y dentro tiene estas bolitas de limón es un limón y se llama limón caviar es un cítrico el mundo del ceviche es para mí maravilloso el mundo del ceviche es simplemente jugo de lima cebolla morada y el pescado luego ya le puedes poner el cilantro tal cual ir añadiendo cosas pero con cilantro jugo de lima cebolla morada y pescado ya tenemos ya tenemos el ceviche a partir de ahí es un mundo los tiraditos los ceviches yo he hecho mucho os vais a ver en la página de youtube con setas he llegado a cocinar una seta que le imité la receta aquí queda Costa el de Denia es una seta rarísima que la hay aquí en España la coge Moncho allí en Galicia por aquí también creo que la hay Tremela Fuciformis bueno pues esta Tremela Fuciformis da un juego fabuloso y este hombre hizo hace ya muchos años el Quique de la Costa hizo un plato con esa seta y se lo imité el plato es fabuloso pero fabuloso y luego después de eso yo hice mi propia versión y lo que hice fue un ceviche con esa Tremela Fuciformis pues la he encontrado en un chino de usera y la compro ahí con facilidad y lo que hago es cocerla en un jugo en este caso lo hice en un jugo de carne con condimentos con hierbas y tal como hacer el Quique de la Costa en la tapa que veréis que esa tapa o sea ahí me lo pasé bomba haciendo esa tapa esto ha sido en el tiempo de la en el tiempo de la pandemia desde el primer día de la pandemia me dediqué a hacer una tapa diaria durante un año y medio o sea pero un año y medio sin parar sin parar esto esto que estáis viendo aquí es una una de las cosas bien curiosas esto es esto es un escabeche de amanita cesárea pero impresionante lleva un poquito de anchoa muy poquito los aliños cebolla perejil y alguna cosa más está en la en la página pero ahora lo vais a ver aquí en la tosta servido y vais a ver aquí aquí tenemos el tartar de la amanita cesárea sobre una tosta que lleva debajo una capita de yogur con 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 eneldo con eneldo un poquito de eneldo y el yogur y luego encima lleva la amanita cesárea la veréis en la página y a la izquierda tenéis un paté de lo que te estaba diciendo que podéis coger a lo mejor para hacer que es las rúsulas para mí las rúsulas tienen un mundo buenísimo el paté se hace de la siguiente manera el paté yo lo hago lo he hecho con varias setas incluso lo he hecho con setas mezcladas entonces el paté se hace de la siguiente manera yo lo hago de la siguiente manera vaya pongo cebolla bastante a pochar la cebolla la cebolla y la seta se pocha bien en aceite bien pochadita bien pochadita la pimienta que vayamos a emplear se puede utilizar pimienta rosa pimienta negra pimienta de Sichuan que le va a dar unos sabores característicos un poquito de nata y un poquito de mantequilla lo trituramos bueno perdón y un poquito de jugo en este caso puede ser jugo de carne y ahí hacemos el cocimiento bien bien cocido lo trituramos y le damos la consistencia a partir de ahí podemos emplear cualquier seta yo lo he hecho lo he hecho también el paté lo he hecho también de boletos aquí tenéis una ensalada que esta ensalada que es una maravilla la he sacado de un recetario que tiene Lloren Petras el que vende las setas en la boquería hizo un libro y todas las setas que les vendía a los restaurantes esos restaurantes le pasaron recetas de los que hacían con las setas y aquí he empleado una seta que vas a encontrar también que me ha parecido una ensalada fuera de serie la vais a ver en el canal también es ensalada de lepista nuda entonces se cuece la lepista nuda 25 minutos se queda una textura la lepista nuda veis gelatinosa muy bien queda un sabor menos intenso de al natural y lleva col lleva cebolla lleva la lepista nuda y lleva comino en el aliño en el aliño y queda una ensalada súper súper fuera de serie esta etapa fue un boleto pinícola un boleto pinícola de los que habéis visto antes en la foto anterior había unos pinícolas entonces me ha aficionado mucho a los boletos sacarle una buena loncha del centro y la pongo a la plancha y aquí llevaba una vinagreta por encima fabulosa luego llevaba una salsa con arándanos y otra salsa con esta seta enoki que se consigue de las que venden que van todas en un racimo este enoki en este caso he intentado imitar un bacalao al pil pil pero es que quedó clavao clavao tenemos una seta que para mí es de las mejores que hay lo que pasa que la peor la peor de todas en conservación porque es imposible hay que comerla pero muy rápido muy rápido coprinus comatus la barbuda de nombre vulgar todas las setas que son comestibles y que son muy extendidas siempre tienen nombre vulgar esta es la barbuda y aquí tenemos el babarrúa que os hablaba este lo he hecho en el trabajo lo hice en el trabajo está sacado de una receta de un catalán y es no es para mí no es complicado para vosotros es muy complicado lleva el boleto la nata hecha luego hay que triturarlo hervirlo montarlo meterle la nata bueno aquí tenéis la idea de lo que os hablaba de los escabeches puestos en la hojita del cogollo aquí resulta muy 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 interesante aquí tenéis una antigua antigua que esa es la primera que hice la torrija de boletus esta torrija si os la voy a explicar porque yo soy un maestro pastelero y un maestro haciendo torrijas entonces un año mi jefe donde trabajaba pues me pidió que a ver si podíamos hacer algo fuera de serie y digo pues venga este año vamos a meter una conseta hice con boletus veréis puse la leche de la leche de la leche con la que iba a emborrachar las torrijas ahí le puse ya boletus el almíbar la leche y a hervir para que ya infusionara el boleto eso lo trituré y con eso calé el brioche de la torrija luego va frita y luego hice un almíbar con el propio boleto hecho daditos y ese almíbar con los daditos se lo puse por encima a la torrija y quedó la torrija ese año quedó súper súper para chuparse los dedos ahí tenemos unas torrijas de boletus las torrijas todo el mundo hace torrijas o sea perdón croquetas todo el mundo hace croquetas las setas de las croquetas van muy bien muy bien muy bien además hay setas que son muy indicadas para las croquetas sobre todo las que ahora nos están fastidiando porque no sé si nos la van a poner en la parte del no comestible que es el tricoloma terreu la negrilla andan diciendo que tiene sustancias que tal que cual siempre la hemos usado para las croquetas el terreu también de boletus también de lo que queramos o sea las croquetas las croquetas es un mundo pero yo te digo para hacer un litro de leche en croquetas una proporción buena son entre 150 y 400 gramos de setas te quedas en el medio pero que te quedas en el medio y es ideal pero si es para él 400 gramos que tenga yo es que las hechos las hechos con 400 gramos y come más más setas que pero tampoco eso tiene que gustar porque la croqueta es algo que tiene que tener un contraste con la bechamel y no hay nada mejor que una croqueta con una bechamel bien hecha porque la bechamel es el 80% de la croqueta luego si le metes un jamón bueno bueno pues ya te sales de España pero una bechamel bien hecha para una croqueta es ideal cuando se hacen las croquetas verdaderamente las croquetas con trabajo con dos cucharas esas croquetas son la bomba pero bueno hay más sistemas ya y ahora le estamos metiendo gelatina en hojas para que se pueda manejar mejor y luego quede más líquida en fin podemos hacer algo de eso también tanto haces la bechamel en lugar de ponerle tanta harina le pones un poquito menos de harina y le pones gelatina en hojas entonces luego coagula mejor la mezcla y la puedes trabajar mejor eso lo hacía reguilla para hacer las croquetas líquidas que eran como bombones de licor unas croquetas que cuando las mordías tenías que tener cuidado porque te chorreaba claro son delicadas de hacer pero tienen su sistema el sistema gelatina en hojas hojas de gelatina colas de pescado se llaman se llaman colas de pescado la venden ya en los silver todos los lados entonces le quitas le quitas una parte de harina y le metes una parte de hojas y lo dejas mucho más suavecita y mucho más líquida completamente vale la proporción de un litro de leche para que os hagáis una idea hay que ponerle alrededor de 120 gramos de harina para que quede una masa que se maneje bien pero si le vas rebajando de ahí todo lo que le rebajes te va a quedar mucho más cremosa y mucho más blandita aquí tenemos una crema esta crema dice con un azúcar isomal y unos unos granitos de sesamo negro y es una crema que llevaba llevaba creo que llevaba boletos hay no se da un relleno si os voy a dar el relleno para que para que lo tengáis el relleno que utilizo en los macarrons ¿alguna vez habéis hecho macarrón? ¿sabéis lo del macarrón? bueno yo os digo el relleno y el relleno lo podéis utilizar como si fuera una mousse o como si fuera una crema se pone un litro de un litro de leche 300 gramos de boletus 200 gramos de azúcar y se hierve perdón de leche no de nata perdón perdón nata líquida nata líquida a ser posible del 38% si no del 35% también vale y cuando está ha terminado de hervir le ponemos me parece que sí 20 gramos de gelatina en hojas y eso lo dejamos enfriar 24 horas y a las 24 horas bueno perdón lo hemos triturado primero o sea primero lo trituramos lo dejamos enfriar bien tapado en nevera 24 horas y a las 24 horas lo montamos como si fuera una nata montada con mucho cuidadito de que no se corte y ya tenemos un relleno para poner en copas ya tenemos una va a ser una prácticamente una mousse de boletus que lo podemos acompañar podemos hacer unas láminas de boletus meterlos en almíbar en almíbar al 50% 50% de agua 50% de azúcar se hace una almíbar y en ese almíbar metemos las láminas de boletus lo ponemos en un papel de horno y lo metemos al horno a 100 grados durante 45 minutos o una hora y se queda sequito sequito el boleto y luego esa lámina de boleto ya dulce crujiente lo podemos pinchar encima de la cremita y ahí si le ponemos también ese mismo boleto trituradito en polvito y ahí ya jugamos con un poquito de fruta de grosellas de arándanos de frambuesas el boleto y tal y cual le hacemos una crema de boletus que tenemos un postre que nos salimos de nos salimos del planeta bueno aquí tenemos algo bien interesante también este también estuvo interesante aquí hice una mezcla entre el carpaccio de atún que me gusta mucho eso son las tres láminitas de carpaccio de atún y una lámina de boleto confitado y unos trocitos picaditos esto fue la tapa de un día que me salió así de esta manera tenía unos trozos del boleto feo le hice daditos y lo poché y le puse hice la tapa así aquí tenemos cociendo la tremela fusiformis y ahora vamos a ver ya metida en las copitas aquí están todos los ingredientes que empleé para este para este ceviche aquí hice un ceviche ahí está el ceviche ahí la tienes ahí la tienes tiene un poquito de maíz tiene la cebolla morada el jugo de limón la seta las otras setas y fonceviche ahí tenemos la torrija de boletos ahí tenéis pues esta esta la hice en la cuando hemos estado metidos en casa bueno esto es una cosa fuera de serie esto quedó muy bonito y esto es una idea de una tapa de una tapa de Ferran Adrià son sitaque con navaja lleva cebollino lleva el sitaque hecho a la plancha encima de la navaja la navaja va al vapor en fin esta fue una tapa de un día esta sí que fue fuera de serie es de Ferran Adrià esta y aquí tenemos otra idea en la cual podemos emplear muy bien las setas podemos hacer este tipo de pasta rellena con las setas que le va de maravilla esto lo hemos hecho con trompeta de los muertos con trompeta de los muertos hicimos esta un salteado de trompeta de los muertos picadito y ricota me parece que era los ravioli esto este ravioli luego se puede acompañar con una salsita de mantequilla o de tal en fin es una idea muy buena también lo hice con cesárea con amanita cesárea también hice este relleno no me acuerdo que más le puse pero amanita también está en la página cuando lo veáis todas estas cosas tienen la receta completa el mundo de la colmenilla es un mundo apasionante sobre todo sobre todo sobre todo rellena de foie como son huecas y tienen la posibilidad de rellenarlas pero que si están rotas o están en trozos o tal o cual no pasa nada se saltean igual con la cebollita con un poquito de si hay coña trufao coña trufao en fin le va todo a la colmenilla le va todo y ese gotita de pimienta negra y de nata siempre al final el relleno del hojaldre era era confit de pato manzana confit de pato manzana la seta que se empleó ahí eran rebozuelos y colmenillas no perdón rebozuelos no colmenillas colmenillas la seta que iba a ir eran las colmenillas las colmenillas las colmenillas el confit de pato lo venden hecho también desmenuzado salteado con las colmenillas con un poquito de nata se hizo la mezcla la cebolla y eso se rellenó las agujas soy una apasionada de las pimientas a mí la de Sichuan le da un toque que sabe siempre a esa pimienta no la utilizo mucho porque si no la utilizaría siempre pero utilizo la negra sobre todo pero la rosa y la de Sichuan me gustan mucho bueno aquí tenéis la maonesa de la que os hablé esta es la maonesa de que os hablé y lleva un boleto y lleva tres lonchitas de secreto ibérico a la plancha y la loncha del boleto esta tapa lleva un poquito de sal en escamas que es lo que veis por ahí y un poquito de sésamo muy tostado cuando utilicéis el sésamo cuando se utiliza el sésamo crudo es como nada o sea no vale para nada el sésamo hay que pasarlo por la sartén y tostarlo para que suelte el aroma y suelta mucho aroma el sésamo es algo que está muy bueno yo lo utilizo mucho sobre todo en el tataki cojo la loncha de atún y el sésamo y lo envuelvo en el sésamo eso lo pongo sobre la plancha y le voy poniendo por las cuatro caras se hace un poquito luego lo corto esas fotos no las he traído porque no son de setas pero las vais a ver en la página o sea esas fotos son las más impactantes de todas las vais a ver en la página la congelación es un mundo que ya se sabe la congelación depende de la estabilización perdón de la estabilidad y el tiempo que haya estado estable en el congelador tú compras un helado muchas veces por ahí depende de qué sitio y lo vas a coger y dices coño esto está malo claro ha perdido temperatura el congelador se ha vuelto a congelar no sé qué si hay una estabilidad continua en la congelación te puede durar mucho tiempo pero si hay altibajos en la congelación y en las temperaturas va a perder bastante o sea que conviene un tiempo relativo si ya te vas a más tiempo tiene que haber estado muy bien conservado porque está la congelación a una temperatura alta 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 sabes que hay congelación y ultracongelación si tú metes una fresa a congelar en un congelador de menos de 20 grados 16 18 15 cuando sacas esa fresa del congelador se hace agua en cambio tú la metes en uno a 30 grados y la ultracongelas y cuando la descongelas te aguanta muchísimo más y está mucho más entera porque los cristalitos ha congelado la ultracongelación ha congelado de dentro a fuera y la menos congelado ha congelado de fuera adentro y ha roto todas las fibras el cristal entonces la ultracongelación por eso te hablan de la ultracongelación y de las tres estrellas del congelador y tu congelador tiene tres estrellas tendrán una vida los productos congelar en crudo hay pocas setas que congelen bien bien en crudo una de ellas es el boleto que si congela bien en crudo incluso gana el nícalo si lo congelamos en crudo al descongelarlo va a ser corcho va a perder muchísimo los rebozuelos horribles o sea eso en prueba y error todos hemos metido alguna vez la pata ¿vale? la cesárea congelada todo el mundo dice que no en cambio este que tiene dice que sí pero para congelar cualquier cosa si tú lo envuelves en fil de tal manera que esté perfecto 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 y muy bien cerrado te puede aguantar un poco te puede aguantar vamos que puede tener un buen resultado pero hay gente que dice que no yo sí he sacado una cesárea que la vais a ver en mi página del youtube al principio de la pandemia que la tenía en el congelador y la saqué y todo el mundo creía que era fresca decía coño pero tienes una cesárea y parecía fresca había estado muy bien guardada había estado muy bien cerrada había entrado en el congelador en un estado perfecto porque esa es otra depende de lo que tú vayas a congelar en el estado que esté así te va a durar y sabéis que os habrá pasado alguna vez si no os ha pasado ya os lo digo yo si vienes del campo y vienes con una seta que tú crees que está muy bien la dejas a la nevera y la dejas un par de días y cuando vas y dices y va si ya no tengo nada se van conmigo los gusanos con los boletos te pasa eso porque no se ve nada pero ya tiene alguna alguna pequeña larvilla y ahí se van a multiplicar y se van a quedar perdidos si tú metes o algo y lo haces un buen vacío y lo congelas eso tienes por seguro que te va a aguantar muy bien si el boleto sobre todo directamente a cocinar si esperas a que se descongele se va a hacer una baba se va a hacer una baba es importante ir directamente si está precocinado te va a aguantar mucho más lo vas a ver lo vas a ver pero depende de lo que vayas a hacer con él gracias